El varapalo en el Camp Nou no debe hundir a un Betis que puede ver en Rubén Castro su gran esperanza. El delantero logró un doblete ante el Barça para seguir con su racha de la temporada pasada. En cambio, la noticia negativa es la baja por lesión de Jonas Martijn. El Deportivo, por su lado, viene de ganar en el debut ante Leibar y tiene un gran recuerdo del Benito Villamarín, donde lleva seis visitas sin perder. Quique Sánchez Flores debuta en casa con la necesidad de mejorar la imagen mostrada en Sevilla. Los seis goles encajados en el Sánchez-Vizjuán han generado las primeras dudas en los pericos, que por otro lado mostraron excelentes detalles en la faceta ofensiva de la mano de sus nuevas incorporaciones. Enfrente, el Málaga de Juan de Ramos con un Juan Piañor en plan estrella a la cabeza. El Sadar volverá a abrir sus puertas a la liga tres temporadas después por todo lo alto. Queremos juntarnos con nuestra afición en casa, disfrutar de ese ambiente que se forma en el Sadar, que es espectacular, y veremos que somos capaces de hacer cuenta a la red social. Y lo hará con el mejor rival posible, ante una Real Sociedad que no ha sido capaz de vencer en Pamplona en sus últimas ocho visitas. Los Donostiarras, por su parte, quieren olvidar su debut ante el Real Madrid, buscando sus primeros puntos del curso. Eibar y Valencia se enfrentarán en Ipurúan el único duelo de la jornada entre equipos que todavía no han estrenado su casillero. El gran protagonista del partido será Naní. El fichaje estrella de los valencianistas debutará tras no poder estar con los suyos en la primera jornada. Butarque vivirá el sábado un día para el recuerdo, nada más y nada menos que el primer partido de la liga de su historia. Y con un invitado de auténtico lujo, el Atlético de los Simeone, Gameiro, Poque y compañía. Y de Griezmann, que fue bajante el Alavés por arrastrar una sanción de la temporada pasada. Un derbi de la Comunidad de Madrid por todo lo alto. El debut de Kevin Prince Boateng ante su afición y el regreso de Paco Gémez al Estadio de Gran Canaria centrarán el duelo ante el conjunto canario y el Granada. Para nosotros todos los partidos son complicados. Nosotros somos un equipo pequeño, un equipo humilde, un equipo... Entendemos que cualquier equipo es difícil, es complicado y intentaremos ir allí con mejor trabajo ya, un poquito más sentado y a ver si somos capaces de hacer mejor las cosas. Las atractivas propuestas de Quique Setién y de Paco Gémez y los buenos debuts ligueros de ambos conjuntos ante Valencia y Villarreal auguran una buena tarde de fútbol en Las Palmas. Las dos sorpresas agradables de la primera jornada las protagonizaron el Alavés y el Sporting. Los vascos sacaron un empate del Calderón en el minuto 95 en su vuelta a la Liga. Y los asturianos se llevaron la victoria ante el Athletic Club con dos goles en solo tres minutos. Lo hemos demostrado, ¿no? Que podemos ganar a equipos grandes como es el Athletic. Yo creo que contra el Alavés, si salimos con esta misma actitud, con este mismo juego, creo que se pueden sacar los tres puntos. Será la primera vez en la historia que Alavés y Sporting se verán las caras en un partido de la máxima categoría del fútbol español.